Es decir, cuando estás haciendo un reemplazo y la tenés encima, Vicky se pone a mí, que te come el cerebro. Claro, mandándole mensaje. Claro, porque arrancó muy bien él y se nos fue cayendo un toque. Obviamente, muy querido, muy... No quiero usar el tema muy humilde porque parece que... Muy respetuoso, muy amoroso. Muy ubicado en lo que sabía hacer y sabiendo que... A ver, estaba reemplazando y poniendo en duda quizás la participación de Vicky y Cipulitaque. Así que se manejó con mucho cuidado. Lo vamos a llamar a Cristian. Cristian, pasá por favor, Cristian Sancho. Lo tenemos con nosotros como... Defendiendo la milanesa. Me lo encontraste bien. Defendiendo la milanesa de la corazón. Feliz Entate. Qué lindo, qué lindo. Cristian, por favor, ¿qué pasó anoche con la milanesa? Lo que tenía que pasar. Porque no cocina, le pasa eso. No, pero la milanesa que uno dice es lo más fácil de hacer. Lo más fácil, una cagada que haya llegado de Rosario a Retiro y comió milanesa. Porque si llegaba a Ibiza o a La Pampa se comía un chorizo. Claro. Pero a milanesa... Le puse una palta a la milanesa, innové. Imagínate, para la palta tenemos que pasar el 08 del auto para comprar una palta. Sí, hoy una palta. Así que chocó ahí, ¿o no? Sí, pero la garpó X de Prendino igual. ¿Qué fue lo que nos gustó de la innovación de...? Bueno, a ver, siempre es la mordida. Cuando uno muerde ahí empieza todo ese proceso. Vos tuviste ahí, viste que entre todos ustedes, todos están haciendo una milanesa distinta. La milanesa, uno cree que en la Argentina es la única, pero todo la hicieron distinta. Pero no tanto por el programa, por cómo la hacen. Igual, Donato, digamos que como vio, todos los que vinieron del interior con una mochilita y dos mangos, la historia la pintó tan linda, ha llegado del interior, a retiro, que contás las monedas para lo que te alcanza para comer. Me parece que también hubo una gran explicación, ¿no? No, totalmente. Era una historia amarga, era amarga como la milanesa. No, pero la milanesa está buena. Está pasado a la tono, Donatello. La historia que contó, la verdad que nosotros escuchamos siempre, ¿no? Escuchamos, nos emocionamos, a veces podemos creer o no creer, pero muy verdadera, nos tocó. Claro, y después, ¿qué es así? Pero después, la milanesa no puede. Donato, no tenés corazón, no te conmoviste. No, no tenés corazón. El chico se te conmovó las negras. La pobreza con Claudia, también con la... Ustedes se dan cuenta cuando nosotros escuchamos bien y nos dicen cosas, si estamos así mirando, o sea, nos toca seriamente. Pero el mordisco, cuando mordí la de él, estaba ok, no era una cosa, ¿viste? No era una bomba. No, no, era una bomba. Y el pan, lo agarraste de ahí, tampoco hiciste el pan. Es, es. El pan lo sacó del mercado. Sí, pero no lo invitamos para que lo guarden. No, es cierto. Les pido perdón, Cristian, no lo estamos invitando para que lo guarden. Bastante tiene con ser el reemplazo de Vicky. Cuidado. Eso es un montón. De hecho, el primer día tenía adelantado. Démoslo a Donato. Donato, vos no podés sacar a Vicky del certamen por este. ¿Por qué? Eh. Porque no. El billboard de New York mató así en la vista a toda la mina que pasaba por, viste, bueno, no tengo que, digamos, repasar la historia tuya, pero fue un éxito, sigue siendo, pero este billboard ahí en el medio de las 42 de Broadway, que mató, ¿no? Que estaba con los... Mirá, la primera foto que hice fue esa. Bueno, pero está bien. Todavía viven esa foto. Hay que ver para mí esa foto de Versace y los profiteroles del domingo. Mirá. Es lo mismo. Es lo mismo. Me decías hacerlo de nuevo, no sale. Pero pará, pará, quiero saber dos cosas, Cris. Sí. Vos primero le estás reemplazando nada más y nada menos que a Vicky, que sé que te deja mensajes, que te pide que le cuides el lugar. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Claro, porque a ver si debe tener miedo de que llegue él y desaparezca. Y por otro lado, ¿vos estabas confiado con la milanesa? De ayer. Es que, a ver, para mí cada plato cuando decía Santiago Cocinar era un salto al vacío. Siempre. Y es un salto al vacío. Todos los platos que van a verme cocinar... Y hubiera hecho de vacío entonces. Claro, era de vacío la milanesa, no era de... Después cuando Mata probó ayer yo dije, Vicky me trae el nene, me lo deja en mi casa que vive muy cerca, sale corriendo y te va a buscar. Muy competitivo. No te da miedo de verla entrar corriendo hacia vos. No te da miedo de verla entrar corriendo hacia vos en el programa. Pero... Quiebró una lanza, pero se defendió muy bien. Él mismo admite que no es cocinero, como ninguno de los otros. Pero está la Pachano, que bueno, se maneja muy bien con la cocina, la franquita también que cocina, Calabro, que cocina todos los días. Él siempre tuvo que... Hace huevo duro, que es lo único que puede comer, para que no seas mala. Pero se lo dejo él. Por eso, cuando ves que no va a ver en la cocina, mostrá las abdominales. ¿Por qué lo llamamos? Pero pará, ¿sabés qué me faltaría hacer a mí? Yo tendría que hacer dos platos que son mi especialidad. Calzones y ravioles. Calzones y ravioles. Calzones y ravioles. Calzones y ravioles. Calzones y ravioles.